lista para empezar una nueva aventura para nuestra carita tres gotitas por la noche al día siguiente tendrán una cara suave espectacular pocos ingredientes con mucho cariño vamos a empezar a la receta de inmediato para no hacerlas esperar hola cómo están hoy cocina macho si les trae un nuevo vídeo súper bueno para nuestra cara nuestro poquito también así que vamos manos a la obra a empezar nuestra receta esta va a ser nuestra base va a ser la zanahoria el aceite de oliva aceite de almendras y unas gotitas de vitamina es especial para todas las personas especiales que son ustedes así que vamos a iniciar con nuestras recetas lo primero que vamos a hacer es rayar las zanahorias ustedes saben la zanahoria tiene vitamina A suficiente de caroteno que nos ayuda a mantener una piel con un color bonito y bien incluidas así que vamos a empezar estas ya bien lavaditas las vamos a ir haciendo de esta forma ustedes también lo van a hacer así las vamos a rayar super bien yo no le quito la casca yo lo único que hago es que lo hago bien bien la desinfecto y así nos va a quedar algo espectacular van a ver que le lleno hoy como siempre no tengo modelo para hacerlo para hacerlo pero se los voy a dejar acá en esta ocasión yo voy a hacer dos porque son grandes pero pueden hacer tres pequeñas la cosa es que le salga una taza de extracto de la zanahoria puro caroteno la pura vitamina así que lo vamos a ir haciendo hasta que tengamos un poquito y la taza de la taza de lizo vean como quedo ustedes van a ver si la cosa es que le tiene que salir una taza completita del jugo pero ahorita lo que vamos a hacer pero ahorita lo que vamos a hacer lo vamos a poner en este colador en esta mantita para poder sacar el канале todo lo que es el jugo en lo nutritivo Ahorita viene lo mejor, no nos tenemos que perder esta parte que es la más importante. Lo que sí les recomiendo es que pongan atención bien en los pasos de la receta, porque así les sale bien, si no, no les va a salir bien. Así que seguimos pues, vamos a ver cómo nos sale. Ya tenemos la tacita del extracto del jugo de zanahoria y la vamos a revolver bien. Aquí le vamos a ir poniendo poquito a poco todos los ingredientes, son poquitos ya saben. Vamos a ponerle cuatro cucharaditas de aceite de oliva, cuatro cucharaditas. Una, vean, cabal, cuatro cucharaditas. Y lo vamos a integrar súper bien para que quede esos dos ingredientes. Pues cuesta un poquito porque claro, el agua con el aceite cuesta, pero eso ustedes van a ver que se les va a subir después en la botellita que lo haga. Pero se mueve un poquito y se sacan las gotitas. Es mejor si tienen un gotero. Si ustedes piensan que tres gotitas no es mucho o es poquito, les echan otras dos gotitas. La cosa es que les salga, les quede bien cubierta toda la cara. Ahorita vamos a ponerle dos cucharaditas de aceite de almendra. Solo buenos ingredientes lleva nuestro tratamiento para borrar esas arrugas, esas líneas de expresión que a nadie les gusta. Vamos a atenuarlas bien, con constancia, como siempre. Ahí está, ya se quedó bien integrado. Entonces ahora le vamos a poner lo que es nuestro aceite de vitamina E. Si tienen en ampollitas o en grajeitas que las venden, pueden echarles unas tres que hacen la cantidad de unas 15 gotitas que yo le eché. O pueden echarle, si ustedes quieren, otra grajeita. Pero si no, con esas tres es suficiente. Lo vamos a integrar bien y luego lo vamos a llevar a una botellita como esta. Esta no tiene gotero porque la tenía que hacer así. Pero ustedes le ponen después un goterito o con un goterito van sacando las tres gotitas que se van a poner en su cara todas las noches. Van a ver qué cutis más veo les va a quedar al día siguiente. Ahí está, cabal me quedó, vean. Así es, vamos a taparlo y así es como vamos a irlo moviendo. Este tiene que quedar por ocho días en la nevera. Y luego ustedes ya se lo van poniendo todos los días y lo vuelven a guardar allí, que esté frío. Así es como va a quedar, miren. Bueno, vamos a ponernos unas tres gotitas de este aceitito y lo vamos a ir echando en la cara de esta forma. Bien, así. Le vamos a dar un masaje, un buen masaje. De hecho, ya no se hace frío. Lo vamos a hacer frío. Entonces, ustedes calculan que les quede bien, bien frío. un poquito todo, todos los ingredientes, se hace un suficiente masaje, para esto es bueno a veces que se los haga alguien a uno porque sale mejor, pero al final uno se lo hace, el masaje pues ustedes saben que el masaje activa el colágeno, y con esos nutrientes que vamos a poner, tenemos la zanahoria, que la zanahoria es magnífica, nos va a quedar suave, lo pueden echar también en su cuello, pueden echar bien en su cuello, este es especial para quitar esas líneas que tenemos biotezcas en nuestro cuello, lo que si les aconsejo para su cuello es esto, cuando estén en la cama no se pongan así, esta forma, porque se ponen mas fuertes esas rayitas que tenemos en esa línea, esta, este es un masaje, unos dos minutos que se ven de masajita, van a ver ustedes, por supuesto, este yo lo acabo de hacer, pero lo tienen que dejarnos ocho días en la madera, y ahí va a estar bien listo, esto les va a ayudarnos, ahí está mismo, como va quedando, y ya, después, nos dejamos unos 20 minutos, vamos a quitarlo con bastante agua fría, suficiente, y como siempre, se pone en su cuello, a la hora que se roba, si lo hacen de noche, de día, ponen su cuello, si acostumbran, su cuello, que a 12 de día, su cuello, hidratador, y miren como queda esa queso, queda fuerte, yo no me la iba a hacer, no sé qué para, hay un menú que me voy a ayudar, hay un menú que está distraído, ustedes me esperan, en esta cara tan poco, espero, ser un menú que es de esta, más calida, o de esta, estos, mis clientes que les van a poner la cara al mismo, así que vamos a esperar los 20 minutos, tres gotitas, es lo que vamos a necesitar todas las noches, para estar con un cutis lindo, vean como quedó, así que, vamos a hacerlo al pie de la letra, para que nos quede un cutis lindo, yo sé que les va a gustar, y así, es como tiene que quedar, tres gotitas, ustedes las sacan, y se la ponen, 20 minutos, y después del masajito, los 20 minutos, y listos, lavarse la cara con bastante agua fría, y van a ver cómo va a quedar esa cara de preciosa. Bueno, se llevó el momento, vean cómo queda esa suavidad, por supuesto, hay otras personas que tienen un cutis un poco mejor que el mío, que el mío ya es bastante, pues, un viejo cutis, ¿verdad?, por decir una palabra, ya, tan antiguo, entonces, queda que no, hay unos cutis, que cuando no se han hecho algún tratamiento, se les ve súper, mejor. Así que, ahorita lo que vamos a hacer, es ponernos nuestra cremita, yo sigo usando la misma, me ha dado un buen resultado de esto, y lo vamos a poner un poquito, así, luego de, enlegarse a la bien, y ustedes se ponen lo que ustedes quieran, y ustedes, ¿no?, el protector solar, y si no, la cremita que usan, el tanto que dicen normalmente. Si ya se resta de bien, ya está uso. Aquí está.